Y seguimos en esta tarde de día a día, yo tengo un consejito para darte. Si buscas la mejor forma de disfrutar de tu cocina al 100%, ESEN es la solución. Calidad, durabilidad, sostenibilidad, qué palabra difícil, eficiencia. Poseen la mejor distribución correcta del calor, con lo que te permite ahorrar hasta el 70% del gas. Animate a probar los productos y descubrí todo lo que ESEN tiene para vos. Comunicate con Solange para un mejor asesoramiento al 093-765-727 y hacé tu pedido hoy mismo de estas hermosas ollas ESEN. Yo las tengo por acá, como siempre les cuento, las tengo prendidas a ambas y las tengo prendidas con tapa. Siempre vamos a hacer el mismo consejo, cuando vayamos a trabajar con estas ollas es ideal que estén con tapa desde el inicio para que el calor esté mejor justamente distribuido. Vamos a hacer un guisito de lentejas express, que con lo que tenemos acá se hace en el momento. Es un guisito de lentejas que está un poco inspirado, guisito de cazuela, en la idea que me dio Julio de hacer un guiso que no tuviera carne. Así que vamos a tener panceta, chorizo colorado, chorizo ahumado, chorizo común, cebolla, zanahoria, salsa de tomate. Obviamente de nuestros amigos de Sidacos tenemos tanto las lentejas como los pimientos de piquillo, como también la salsa de tomate frito, que va a ser parte de lo que nos va a ayudar a que esta receta salga más rápido. Me voy a colocar un poquitito de aceite de oliva en ambas cacerolas. Siempre voy a decir lo mismo, estoy trabajando con dos cacerolas a la vez, solamente por un hecho de la cantidad del contenido que voy a agregar. No porque se necesite siempre trabajar con dos a la vez. Voy a agregar en cada olla un poco de cebolla morada. Vamos a hacer así y vamos a agregar en esta olla también otro poco de cebolla morada. Mi amigo cabeza, si quiere prender el extractor así nos ahumamos todo el resto del estudio, va a estar buenísimo. Tenemos las ollas al mango. Y ahora lo primero que me voy a colocar va a ser el chorizo colorado. ¿Para qué? Para que me vaya tiñendo justamente el aceitito de una olla y de otra y lo vaya transformando con el pimentón que tiene dentro el chorizo colorado en parte del gustito que va a tener esta cazuela express. ¿Espress por qué? Porque las lentejas de Sidacos ya vienen cocidas, porque estos pimientos de piquillo ya están cocidos también y porque esta salsa de tomate también ya está cocida. Entonces, trabajando con estos productos de Sidacos me voy a ahorrar un montón de tiempo en casa, por ende me voy a ahorrar un montón de dinero. Le coloqué a las dos ya el chorizo colorado. Me voy a venir con la panceta en partes iguales. Tengo una panceta ahumadita, vamos partes iguales para ambas cacerolas. De esta manera. Vamos a colocar así. Ya la tenía toda picadita en cubitos. Me elegí una panceta que lo posible tenga muy buena cantidad de carne. Cuando ustedes vayan al súper o a la carnicería y vean la panceta, en lo posible elijan aquella que tenga menos tocino, menos de lo blanco, por decir una manera, y bastante más carnecita. Entonces de esa manera también vamos a tener más carne dentro de nuestra preparación. Me voy a agregar en este momento la zanahoria. Vamos, tenemos zanahoria cortadita en círculos para una y para otra preparación. También podemos la misma zanahoria, la mitad rallarla y la otra mitad cortarla en circulitos. Y vamos a obtener que la parte rallada nos va a dar textura en la preparación, le va a dar color en la preparación y la que quede en circulitos va a funcionar obviamente como si fuera guarnición. Me voy a agregar ahora chorizos. Chorizos que tengo de dos estilos. Tengo uno más clarito y uno más oscuros. Son ambos de puro cerdo. La diferencia es que estos un poquito más oscuros son ahumados. Me van a aportar también un montón de gustito ahumado a esta preparación. Cuanto más diversifiquemos el tipo de carnes que pongamos, en especial hoy que no tengo ninguna carne roja en esta preparación, mejor va a ser el producto final. Me voy de vuelta. Choricitos ahumados en partes iguales para cada una de las cacerolas. Y vamos con el chorizo común de puro cerdo. También para partes iguales de ambas cacerolas de esta manera. Y ahora sí voy a empezar a condimentar un poquito nuestras preparaciones. Vamos a agregarle un poco de sal. No mucho porque mi amigo Julio siempre me dice que me excedo con la sal. Así que vamos a trabajar con un poco de sal. Un poco de orégano. Un toquecito de condimento verde que ya hablamos un montón de veces. Es como el curry de los uruguayos. Es el blend de los condimentos de los uruguayos. Un poquitito de polvo de ajo para terminar de levantar nuestro gustito de la preparación. Y vamos a revolver. ¿Qué queremos acá? Que se sofrite. Que la cebollita se vuelva un poquito más transparente. Que la cebolla se entre, que la zanahoria se entre a cocinar. Y sobre todo que las grasitas, tanto de los chorizos colorados como los demás chorizos, se entrenen a tostar. Si yo ahora a esta preparación de una le agrego agua, ¿qué va a pasar? Va a quedar todo como hervido. Y es parte de lo que yo no quiero. Entonces, si vamos a trabajar con carnes que sean muy grasas, o en este caso con embutidos como chorizos y demás, démosles un buen tiempo ahí en el fuego para que justamente se tuesten un poquitito y los sabores que aparezcan sean aquellos sabores que son más ricos como de asados. ¿Qué tengo por acá? Que les voy a mostrar. Tengo por acá fariña, que es ni más ni menos que harina de mandioca, molida y como viene ya procesada. Y después tengo acá este otro producto, se ve, a ver, me quedo ahí quietito con la cámara, que se ve acá como más tostadito, más color nuez, que es la farofa. ¿Qué es la farofa? La fariña que uno echa en una sartén, un poquitito de aceite, ajo, sal, condimento que guste, pimienta y demás, y tuesta esa harina de mandioca hasta que queda con esta textura. Es muy común que los guisados o las cazuelas, que son todas en la frontera, en Rivera, Tacuarembó, Artiga, Cerro Largo, todo bajando hacia abajo y demás, al final de cualquier preparación de ellos, justamente, le coloquen encima esta farofa, esta preparación. ¿Qué es lo que hace la farofa? Dos cositas. La primera es, absorbe el exceso de grasa que va a tener la preparación. Puntualmente, recuerden que en la frontera es bastante común comer feijón, que es ese poroto que se hierve muchísima cantidad de horas. ¿Con qué? Con solamente el tocino de la panceta. Entonces, el agregarle al final de la preparación esa farofa, hace que se absorba un poquitito la grasa. Y lo otro fundamental de por qué le agregan farofa a las preparaciones, es porque hace que llene más, que eso es lo otro. Estas son todas preparaciones de casas humildes. Entonces, el agregarle a una preparación casi líquida o caldosa una buena cantidad de farofa, hace que se espese y que llene más y que la pancita, justamente, quede mejor. Así que estas recetitas nacen también de la mano de casas bastante humildes en la zona de la frontera. Me estoy cortando ahora los pimientos de piquillo, que ustedes, como ya saben, ya están prontos, vienen cocinados y vienen ahumados. Los voy a agregar sobre el final porque no quiero que se deshagan, pero están ya pelados, inclusive. Estos son como los morrones que uno pone normalmente sobre el fuego. Los tuesta todos hasta que quedan negros, negros. Después los puede colocar dentro de una bolsa de nylon. Con el mismo vapor se van a pelar y va a quedar justamente este morroncito o estos pimientos con este gusto más ahumado. Coloco mitad y mitad en cada uno. Voy a limpiar de vuelta mis manitos. Y venimos para acá y revolvemos ambas cacerolas. Ya las tenemos a las dos ahí, tirando poderes, como os lo dijeron mis amigos. Necesitamos que estos fonditos no se nos vayan a pegar. Yo voy a hacer ahora un cambio mágico en realidad. Vamos a hacer así y me voy a poner esta cacerola cuadradita por acá, que ya estaba con el fuego bastante fuerte, y me voy a ir con esta redonda por acá. Y hacemos así, solamente porque el fuego que tengo a la izquierda es un poquitito más fuerte que el que tengo a la derecha. Seguimos revolviendo y ahora es el momento en el cual le puedo agregar a mi preparación la salsa de tomate. Voy a traer la salsa de tomate y vamos a agregar partes iguales. Voy a comenzar primero por esta, que era la que estaba como un poco más adelantadita. Vamos a hacer así y ahora le voy a agregar la mitad a la otra. Y esto ya hemos conversado bastante. Esta salsa de sidaco es muy muy rica como para desperdiciar algo de la misma. Con lo cual yo me voy a agregar una buena cantidad de agua caliente para sacar lo que me va a quedar en el final de la jarrita y también para agregarle un poco de líquido que lo va a precisar nuestra preparación. Revolvemos así, de esta manera. Me agrego la mitad de agüita para acá y voy a hacer lo mismo ahora y me voy a agregar un poco más de agua caliente en la otra cacerola. Receta express, ¿por qué? Porque estas lentejas que yo tengo acá ya están cocidas. Entonces me voy a ahorrar el trabajo de ponerlas en remojo desde la noche anterior, cocinarlas y demás. De esta manera, una vez que las carnes ya estén prontas, las lentejas van a ir directamente del bollón a nuestra olla sin tener que pasar por ningún proceso previo. Tenemos entonces así. Me voy a dejar acá limpito. Vamos a sacar mi termo para acá. Vamos a acomodar. De esta manera. Y ahora me voy a agregar la mitad de mis lentejas en esta preparación y la otra mitad de la lenteja en esta otra preparación. Vamos a bajar un pelito nuestros fuegos, que están muy fuertes. Me voy a acomodar por aquí la cocina. Y lo único que vamos a hacer ahora es dejar que esto se cocine tapadito nuevamente. Yo lo voy a entregar bien. Vamos a mezclarlo y ya lo vamos a tapar. Le vamos a agregar un pelito más de agua nada más, que me voy a traer de por acá. Me quedó apenitas lejos. Vamos a agregarle un poquitito más de agua por aquí y un poquitito más de agua por acá, para que se cocine. Y ahora sí, venimos con las dos tapas, que las tengo intercambiadas aquí abajo. Tapa redonda para acá. Tapa cuadradita para acá. Dejamos que el fuego haga su magia. Yo todos nos imaginábamos que iba a arrancar Agustín, pero no. No, Rafael Acarra, la gran Rafael Acarra con nosotros. ¿Por qué no te hacen esto? Porque yo lo pedí. El señor pide guiso de cazuela sin carne. Sin carne. Sin carne. Con paroja y paroja. Vamos a la receta, amigos. Pide la receta y le pone la receta. La receta. La receta ya. No, hubo demora. ¿Ves? Ahí hubo demora. ¿Ahí de limón? Cazuela rápida de lentejas. Para hacer esa cazuela utilicé 250 gramos de panceta, 250 gramos de chorizo, 250 gramos de chorizo colorado, una cebolla, dos zanahorias, un frasco de pimientos de piquillo de sidaco, un frasco de salsa de tomates fritos de sidaco y un frasco de lentejas extra sidaco. De esta manera obtuve esta cazuela rápida que ya Julito está probando. Un rico, la verdad es hamburguesa, aparte ¿sabes qué? Está en la temperatura justa, justa. Y qué buen plato para fin de semana, una buena cazuela de lentejas.